Con una persona que vinieron a tu residencia. Adiós, nosotros estábamos, la hija mi y yo estábamos sentada allí en la matica que está ahí abajo y ellos le están dando a la puerta así, yo le voy a decir que quién era que estaba ahí y ellos dijeron que aquí están vendiendo droga, y yo, ¿qué droga? Y se voló uno por arriba y sobó, entonces el perro lo atajó en la esquina y decía, ¿tú quieres que te mate? Y yo, mátalo porque tú estás violando una propiedad ajena, porque usted se ha metido aquí en Legay, ¿dónde está la fiscal? Yo le decía, y ellos siguieron para allá corriendo y después... ¿Cuántas personas entraron? Tres. ¿Tres personas? Los otros dos le dieron una pata a la puerta que la despeinan campas y así, porque esa puerta... ¿Andan vestidos civiles? No, con chaleco negro y un letrero ahí amarillo atrás. Y yo le dije, pero yo puedo decir que ustedes me vinieron a atrascar porque aquí no hay nadie y ustedes han violado una propiedad que se tiraron por arriba de la puerta y los otros la abrieron así para meterse. ¿Qué dijeron ellos cuando llegaron aquí? ¿Qué eran qué? No, ellos no dijeron nada, ellos nada más tocaron la puerta y sobo uno, di que ellos le cayeron atrás a uno, pero yo no vi a nadie porque... Si ellos son testigos, saben que la hija mía y yo estábamos ahí, la mamá mía estaba sentada en la casa. ¿Viendo televisión? Sí, viendo televisión. Y cuando ellos iban saliendo, yo les dije, si a la mamá mía le pasa ahí, ustedes son responsables porque ustedes están violando unos derechos que no le corresponden. ¿Andaban en qué ellos? En una jipeta, en la misma jipeta de Sonia Espejo. ¿En una jipeta? Sí. Entonces ellos se hacían pasar por antinarcóticos. Sí. Se hacían pasar por antinarcóticos, pero yo les decía a ellos que dónde estaba la orden de FICAR y dónde estaba la FICAR, porque ellos eran las 12 de la noche y nosotros estábamos ahí. Yo estaba esperando al esposo mío que estaba en una actividad en el club, que él trabaja en el club, y nosotros estábamos esperándola ahí, estábamos solos, aquí no había más nadie, la mataron nosotras tres. Entonces, cuando ellos se fueron, ¿qué dijeron ellos cuando ellos se iban? Ellos hicieron así, sobran la pistola y dijeron, nosotros somos de antinarcóticos. Y yo les dije, si la mamá mía se había muerto, ¿quién me la iba a pagar? Porque ustedes entran y llegan, yo puedo decir que ustedes vinieron a atacar. Porque en mi casa no había hombres, nada más estábamos nosotros tres solos. Aquí no había nadie. Y ellos vinieron diciendo, dije, que aquí vendían drogas, que aquí estaban vendiendo drogas. Pero entonces, sería yo y la hija mía y la mamá mía que estábamos vendiendo drogas, porque estábamos las tres solos. Y cuando ellos se volaron, dije que le cayeron atrás a uno, pero yo no vi a quién. ¿Quién ellos le cayeron atrás? Y se metieron hasta allá, hasta el patio mío. Entonces, ¿tú responsabilizas a cualquiera de ellos, de cualquier cosa que pase aquí? Sí, a ellos, porque ellos se metieron aquí ilegal, eran las doce de la noche. Ellos estaban ilegal como quieran. ¿Y de cualquier cosa que les pase a Francia? Cualquier cosa que les pase a la mamá mía, ellos son responsables, porque ellos se metieron aquí ilegal. Y me querían hasta matar el perro, porque le estaba ladrando. Y yo tengo ese perro para que me cuide mi casa. ¿Ellos te encañonaron a ti también? Sí, allá y a la hija mía también. Y el perro me dijeron, calla el perro, si no quiere que se lo mate. Y yo le dije, no, que se lo mate no. Usted tiene una edad de edificar, porque usted, él no lo conoce, y ese perro que no conoce, él le ladra. Y él vio que se tiraron, porque nosotros no le abrimos puertas, ellos mismos la abrieron. Uno se voló y los otros le dieron una patada, que mira lo que le hizo la puerta ahí, así un se abrió. Y esa puerta tenía candado, porque ya esa puerta nosotros ponemos candado de las 8 de la noche, para que nadie entre para allá, porque estamos trancados por eso, porque ya uno no está seguro ni en su casa. No, este fue el menú de dos.